Música Bueno ya casi está oscureciendo, ya casi es de noche, hoy es 28 de junio y hoy es la entrada de Cajuelero Soy Cajuelero, ¿por qué? ¿por qué? Ese es el amor a mi pueblo Esos señores que portan la imagen de San Pedro, pues vienen desde Lima Ellos tienen a su pequeño San Pedro en su casa y lo traen aquí cada dos años a San Pedro de Montaire para pasar las fiestas en honor al apóstol Leclerc Música ¿Y cómo se siente ya de haber llegado, de estar aquí? Muy alegre, bastante alegre, sí Le he pedido bastante a él que nos haga llegar con tranquilidad y sin ninguna dificultad ¿Cómo así usted se convierte en Cajuelera? Bueno yo vine después de 38 años a visitar a mi padre que vivía acá en San Pedro de Montaire Hacerle conocer a mis hijos, porque él no conocía a mis hijos Entonces ahí donde yo llegué en tiempo de la fiesta Y ahí mi bebé la que fue, el de que es, la patrón de San Pedro Y de ahí ya pues estoy veniendo, un año sí y un año no Santiago, el venir aquí con la fiesta ¿Qué significa para ti? Bueno, para mí es una emoción, es un, ¿qué te digo? Ese es el taxi de mi vida ¿Por qué? Porque amo, quiero a mi pueblo Amo a este apóstol San Pedro Yo nací aquí en este pueblo, he aprendido, como quien dice, a gatear Mis primeras letras, mi primera voz Siempre he sido aquí en este pueblo querido Soy representante de mi madre, que es la que pasa el cargo Este, es la presidenta de la institución Santa Cruz Que somos un grupito de 11 personas Que hacemos esta actividad para recibir la primera La entrada de la fiesta patronal de San Pedro de Huancaire Es una fiesta muy bonita Y somos un grupo de personas que Nos gusta apoyar a nuestro pueblo Y pues tratamos de hacerlo mejor Mira, hemos preparado caldito de a la minuta Carne guisada y, este, una mazamorra que nosotros lo conocemos como Xcuape Es una mazamorra de maíz amarilla y cal ¿No? Es una mazamorra muy rica que acá lo van a, lo van a disfrutar ustedes Que de repente nunca lo han probado o sí ¿No? Entonces, este, yo las agradezco mucho por haber venido a la institución Y, este, bienvenida y... Señorita Zanalí, sírvase un platito de eso Y la construcción de la iglesia se ha modificado en el tiempo? Se ha modificado según los recursos del tiempo En primeros años, nuestra iglesia ha sido con paja puna, que llamamos nosotros Icho, que dice Sí, como dicen normalmente, ¿no? Ajá Luego se modifica, como decir, ya a Calamina Después de la paja puna Tanto la torre como la iglesia Es lo que, ahorita, como lo ve Lo interesante es ver acá que 1648 es una fecha del retablo Entonces, supuestamente, 1648 se terminó de hacer el retablo La iglesia es de mucho antes, ¿no es cierto? Ha sido mucho más antes, sí, mucho más antes Todo el tiempo estuvo dedicada a San Pedro, ¿no es cierto? Sí, dedicada a nuestro apóstol, San Pedro Y la primera imagen que llegó de San Pedro, ¿dónde está? La primera imagen está en la parte superior de San Pedro Es la imagen Pero esa nunca salió en procesión Nunca ha salido en procesión Ajá, ya Entonces... Solo lo tienen como una reliquia Les contaré que hace dos años, más o menos Una parte de la iglesia de San Pedro de Huancayre se quemó Y lo que se quemó dentro de ella fue la imagen de San Pedro Señora, ¿qué pasó hace dos años? ¿Cómo fue lo del incendio de la iglesia? Yo cuando le llegué, ya estaba quemada la iglesia Y he visto la imagen Para mí fue sentimiento Y me dio mucha pena Y después, pues, no pude controlarme del sentimiento Y cuando vi la gente, ya estaban ahí Lleno de humo la iglesia Estaban guiabiándole Pero dice que es por motivo de la vela Han puesto la vela para cortar la leña Si tienen costumbre de que van a cortar la leña Van a poner la vela Le habrán puesto por muy cerca, no sé, ¿no? Y la vela fue la que comprometió a las flores Y la flor ya la imagen Y así fue el incendio de la iglesia Y ahí se quemó la imagen ¿Y qué pasó entonces ahora para su fiesta? Trajeron una nueva imagen de San Pedro Sí, ya trajeron la otra imagen Y esto ya le aún quedó acá Y así lo tienen Tapadito y lo tienen dentro de la iglesia Sí, en la iglesia está Ahí le están conservando en la iglesia Y la otra imagen ya está en su sitio De él a donde estaba Y llegamos al 29 de junio Día principal de la fiesta de homenaje a San Pedro En estos momentos ya están arreglando a San Pedro Porque él saldrá en procesión un día San Pedro ya está listo Y puedo comentarles ahora Que Don Fermín refiere Que el Cerro Quintón cubría todo Y fue necesario cercenarlo para construir la iglesia Sin embargo Los peñascos amenazaban la edificación Y por eso se determinó separar la torre Lo que se concluye Es que con las rocas del Apu Tutelar Se hizo este recinto católico Y cuentan a modo de leyenda Que la boca del cerro Donde supuestamente está el oro Se encuentra dentro del templo Y las campanas bellas y antiguas Sostenidas por cueros de res Tienen inscripciones de 1675 y 1708 La de 1675 es la campana macho Y la otra la campana hembra Suenan lúgubres cuando alguien fallece Dicen Las campanas pequeñas Son usadas para llamar al colegio Y a las faenas comunales Te pedimos Señor Por el poder del Espíritu Santo Descienda sobre el agua de esta fuente Para que nos juntaba con Cristo En su muerte y con el bautismo Resucite con él a la vida Por el que subimos Gracias Gracias por ver el video.